La Varela Hacia un corto de mar Donde el recuerdo de los seres queridos Dejados al otro lado de un inmenso océano Sobrebocados con la pasión y dulzura De los maridos enamorados Es la Varela Como una limpia brisa de mar Que acaricia y envuelve Llegando directamente Hasta lo más profundo De nuestros sentimientos Y despertando su dulce balancear Un mundo evocador Que hace vibrar Al son de sus melodías de amor El origen de la habanera Es aún muy confuso e incierto Tal y como dejó escrito El musicólogo valentino Mariano Pérez No obstante La mayoría de los estudiosos de la habanera Sitúa su origen en Cuba De cuya capital tomó su nombre Durante los siglos El intercambio comercial entre España y América Fue constante Especialmente con la isla de Cuba Especialmente con la isla de Cuba Hacia la isla Caribella Partían barcos desde las costas españolas Cargados de todo tipo de productos Especialmente la sal de las eras alicantinas Y a su regreso traían azúcar, tabaco y otros productos Pero ¿Cómo iba a faltar la música? Es muy probable que los marinos mercantes españoles Trajeran hasta nuestro país Algunos hombres cubanos Y que durante las largas travesías Fusionaran aquellas canciones aprendidas Con las propias de nuestro folclore Derivando finalmente en la habanera El musicólogo catalán Felipe Pedrel Llamó contra danza antillana Otros contra danza criolla A la fuente de la que surgía Posteriormente la habanera Otros musicólogos como Chase Sitúan esa fuente En las canciones criollas o negras Denuminadas tonones Pero maestros muy vinculados a la habanera Como Manuel Parada Jesús Romo Salvador Luis De Luna, José Pagán, Ricardo Lafuente y Francisco Bravo Encuentran cierto parentesco Entre la estructura rítmica del tanquillo Ganitano y la de la habanera Es más que probable que la habanera Tuviera dos fuentes Una, la canción y danza cubana Y otra, el tanquillo ganitano Que pudo influir de forma decisiva En la derivación de la canción cubana Hasta lo que actualmente conocemos por habanera Señoras y señores Recibamos con un fuerte aplauso Al grupo Habaneando No lo habíamos dicho antes Grupo Habaneando Del coro de la habanera Seguro de Dios Entre los de la Palma Y a Charlie Pues que nuestro compañero De regiduría Carlos Rodríguez Nos ha explicado un poquito Mejor Pues cómo funcionan Esas habaneras Qué es lo que es exactamente Vamos a escuchar A estas habaneras Están precisas En directo Música Línea de los azules ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Buenas noches! Antes de nada queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Punta Llana por la invitación. Dar las gracias también a nuestros mayores que nos dan una muestra de la valentía que tiene para subirse un escenario. No todo el mundo se sube un escenario, ni para hacer teatro ni para cantar. Por eso es de valorar la apuesta que ponen ellos por la cultura. Un aplauso para ellos y para ustedes. ¡Suscríbete! 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 Aunque nosotros íbamos arqueando porque así nació en sus principios. Hacíamos habaneras. Es un género un poco que estaba olvidado aquí en la isla. Todo el mundo toca salsa, toca música rural, toca rock. Pero habaneras no toca a nadie. Entonces nacimos con ese motivo. Pero hemos tenido que añadir algunos ritmos un poquito más... Más dinámicos para no aburrir al público. Por eso tenemos algo más. Algún bolero rítmico. Y esperamos que les guste. Ya que estamos aquí, ver que esta señora alcalde y los concejales nos ofrecemos para todos los grupos que tenemos aquí en nuestro centro. Con ustedes lo tengan bien. Podemos venir aquí a hacerles una muestra. Tenemos folclore. Tenemos una parodia musical de antiguos artistas. Tenemos las aveneras. Tenemos nuestro grupo de teatro. Quedamos a la muestra entera de exposición para que no lo necesiten. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 de mi casita, los de un sonido. Amo en las manos, amo en la luz del cielo, las dos separados son los de vos. Porque así quiso Dios que nos nos naciera, y con sus mismas ramas se hacen caricias, como si fueran obvios que se quisieran. Algo rito, algo rito bajo tu sombra, voy a esperar que el día cansado fuera, vengo a los besos, vengo mirando al cielo, vengo pa' que me manden la compañera. Algo rito, algo rito, me siento solo, quiero que me acompañes hasta que pueda. avor si, no pudo najera, vengo pa' que me manden la compañera, vengo a los besos, vengo a los besos, vengo madero, vengo a aquel십-nobre, vengo a los besos, vengo a los besos, vengo a las maestras, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!